Amigos de Juegos Jetsy Coleccionables, estamos por aquí checando cosas interesantes, aquí está conmigo Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos? Pues estamos bastante contentos porque siempre nos encontramos un montón de cosas retro y dentro de todo lo retro que nos vemos, aquí está todo, aquí está el paraíso del suelo, ¿no? Exacto, las chacharas que son lo mejor. Estas piecitas son de pequeños soldados, ¿no? Sí, algo así. Small soldiers. Sí, pequeños soldados, están geniales, mi hijo las anda buscando, que no déjala, la guardo. Entre eso hay un montón de cosas más que seguramente vamos a ir viendo ahorita aquí en estas mesas, pasando por acá con nosotros, Mario, ¿cómo estás carnal? ¿Qué tal? ¿Cómo están chavos? Bienvenidos a todos con la emisión de Toy Fest. Así es, ¿cómo te va? Bien, aquí mira, como dices tú, chachareando, buscando cosas antiguas, te voy a... Van a sacar la caja, ah, mira nada más, de Peewee Herman, qué chulada de Peewee Herman. Para la colección, ya sabes, aquí encuentras de todo. Está buenísimo. Te vienes a vender, te vienes a divertir, a compartir y a ver que también pescas. Así es, y bueno, acá la banda son de Magneto Toys. Magneto Comics. Magneto Comics. Magneto Comics, exactamente. Obviamente para revender, que es lógico, pero ustedes también, para la recolección. ¿Qué diferencia en que no sé que no somos de esas personas que vienen y se asoman al local? Agárrale. Si tú no le agarras, no vendes. En mucha falta, no toques, no hagas, no. Si tú ves, te enamoras. Sí, ya ves la pieza, ya. Mira, ya nos sacó aquí el Peewee Herman, pero que no vayan presumiendo, porque además se juntó la bandera, ¿no? Se juntaron aquí todos, se juntaron todos los de la banda. Mira nada más qué chulada. Mira, el telecine mágico de Fischer. Esa cosa yo la tuve seguramente en algún momento, porque me acuerdo de las monedas, esas gordas, gordas, ¿no? Sí, ahí las tira adentro. Aquí tiene más adentro seguramente. Ahí le apachurrabas. Acá ya iban cayendo. Te daba la venta y aquí salían las moneditas. Estaba padrísimo ese juguetito. Estos eran juguetes de Fischer Price que se hacían de manera muy común y que valían mucho la pena en su época. Mira nada más qué chulada, los balones. Estos son de los conmemorativos, ¿no? De los que traen del mundial, de todas las banderas, de los países. Él salió aquí en México. Tenemos el telecine mágico que a lo mejor ustedes se acuerdan que Fischer Price sacó los views. Bueno, era de la familia View Master también. Y estaban los que, el cine de mano, ¿no? Que le dabas vuelta y lo veías a contraluz. Y este se prendía. Bueno, ahí está el lámpara. Y se ve la... Viene el cartucho y se proyectaba hacia la pared. Qué maravilla. Eso era el cinito en casa, en aquel entonces. Eso era una chulada porque además, en aquella época creo que la ilusión de los chavitos era ver las cosas como en la tele, como en el cine. O sea, emular todo eso que vivíamos, ¿no? Eso era en la casa en aquel entonces, era... En esa época, ¡guau! Era lo máximo. Como siempre, a ver, pásense para acá, vamos a ver qué más... Ajá, me paso para acá. Porque Bernie está viendo, hay varias cosas interesantes. Por ahí hay algunos personajes por ahí de Spawn que pueden encontrar. Está Malevol, ya está el Violator. Por acá hay cosas de Star Wars. Hay PSP. Hay muchos juguetes sueltos, hay cosas de cazafantasmas, hay bootlegs. Pero lo padre es eso, ¿no? Juan, no, a venir a chacharearle. De hecho, sí. El punto acá es que este tipo de puestos son como más para el coleccionista de hueso colorado, ¿no? Porque buscas más cosas que realmente tuviste en tu infancia. Hace poquito hablaba con Bernardo de He-Man y los somos del universo. Y por acá tienen, le voy a poner ahí, las calcomanías de He-Man, que son realmente difíciles de encontrar. Estas tal vez son ya más nuevas, pero existieron en los 80s un modelo muy similar. Era la onda, el hombre nuclear, mi queridísimo Juanma. De hecho, sí. Es una serie que marcó a mucha gente. Los juguetes son muy difíciles de encontrar, como lo han visto, y más cuando están casi completos. Completos es prácticamente imposible. Pero la verdad es que aquí pueden encontrar muchas cosas con ellos. Magneto Comics tienen infinidad de cosas. Y algo bien padre que es la cuestión del trueque, que no se pierda tanto esa situación de que puedes cambiar tus cosas por algo mejor para ti o algo más valioso para ti. Y que, bueno, pues es mucho más sencillo. Y ellos lo hacen y no cualquiera lo sigue haciendo, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, en Facebook, Magneto Comics, con toda la banda que ya vieron aquí, los encuentran en distintos lugares que ellos se van poniendo, como en la Cuauhtémoc y demás. Pero lo importante es que los sigan en Facebook para que ahí pregunten dónde más los pueden ver. Y bueno, pues, nos vamos a dar el rol a chacharear un ratito. Gracias, mi queridísimo Juanma y que la gente se quede en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables. Quédense.